Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno vamos a resolver un triángulo rectángulo aplicando distintas estrategias. En primer lugar este dato, este ángulo es dato, el ángulo cuba en el 90 grados es un triángulo rectángulo. Bueno vamos a calcular el ángulo de R pero por suma de ángulos internos. La suma de los tres ángulos internos es decir Q más R y más P tiene que dar 180 grados. Estos son ángulos. Bueno el ángulo cuba en los 90 grados, el ángulo de R no conozco y el ángulo P vale 35 grados, 42 minutos, 50 segundos y todo esto tiene que dar 180 grados. Bueno 90 grados lo pasamos restando y nos queda que R, el ángulo de R más 35 grados, 42 minutos, 50 segundos, es igual a 180 grados menos 90, que da 90 grados. Acordate que pasamos 90 grados restando, 180 menos 90 da 90. Bueno ahora pasemos este restando. Entonces el ángulo R es 90 grados menos 35 grados, 42 minutos, 50 segundos. Bueno vamos a la resta. 90 grados como lo voy a escribir, como 89 grados y le falta 60 minutos para los 90 grados. Vamos a poner 59 minutos y nos faltan un minuto para los 60 minutos que serían el grado que falta acá. Y vamos a poner acá 60 segundos ¿ves? Mira, 60 segundos son un minuto, que se lo pasas acá son 60 minutos. 60 minutos son un grado y son 90 grados. Esto es para restar con 35 grados, 42 minutos y 50 segundos. Bueno, hacemos la resta, acá nos queda 10 segundos ¿no? Bueno, del 2 al 9 hay 7 y del 4 al 5 hay 1, 17 minutos. Del 5 al 9 hay 4, 4, acá estamos en grados. Y del 3 al 8 hay 5 ¿no? 54 grados, 17 minutos, 10 segundos es este ángulo. Por supuesto que este es dato ¿eh? Q es dato de 90 grados. Bueno, ahora vamos a calcular el lado P pero por razones trigonométricas. Fijate que yo quiero calcular este lado ¿no? Este lado y tengo este ángulo ¿no? Bien, y también tengo la hipotenusa del triángulo que vale 15 centímetros. Entonces, me paro en este ángulo y digo, quiero el opuesto y tengo el ayacén y tengo la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me juega entre opuesto y hipotenusa? El seno. El seno de 35 grados, 42 minutos, 50 segundos es igual al cateto opuesto P dividido la hipotenusa que vale 15 centímetros. Bueno, basta con pasar 15 centímetros multiplicando al seno de 35 grados, 42 minutos, 50 segundos para que nos dé el valor de P. Bueno, este, esto es así a propósito ¿eh? Generalmente, por lo general no se usa un dato como vamos a usar ahora P para sacar R generalmente ¿no? Se hace todo por razones trigonométricas. Pero vamos a utilizar el problema de Pitágoras para calcular R porque así lo pide el ejercicio. 15 por seno de 35 grados, 42 minutos, 50 segundos y esto nos da 8,76 centímetros ¿no? Bueno, habitualmente no usamos los calculadores para calcular otro lado, pero en este caso sí porque nos piden que R lo saquemos por el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, R cuadrado más el otro cateto que es P y vale 8,76 centímetros al cuadrado. Este pasará a restar, nos queda 15 centímetros al cuadrado menos 8,76 centímetros al cuadrado igual a radio cuadrado. Bueno, hagamos cuentas. 15 al cuadrado le resto 8,76 al cuadrado y esto me da 148,26 centímetros cuadrados ¿no? Y ahora el cuadrado pasa como raíz y nos queda que la raíz cuadrada es 148,26 centímetros cuadrados es R. Bueno, hagamos la raíz cuadrada y nos queda 12,17 o 18, me voy redondeando, centímetros, porque la raíz cuadrada es centímetro cuadrado o da centímetro. Y ahí tenemos el lado R, pero calculado por el teorema de Pitágoras. Bueno, gente linda, espero que haya sido claro. Dentro del canal, listo de reproducción triángulo, cientos de ejemplos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.